Ahora, ¿quién podrá ser? Le gustaría hablar con una cantante de ópera. ¿Una cantante de ópera? ¡Sí! Puedo cantar a Gudo. ¡Vaya! ¡A Gudo! ¡Ah! Puedo cantar grave. La, 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 la. ¡Ah! ¡Grave, la! Y puedo cantar rápido. ¡La, la, 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 la! ¡Eso es muy rápido! Y puedo cantar lento. ¡La, la, la! ¡La, la, 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 la! Hay muchas formas diferentes de cantar. Yo canto ópera. ¡Ah! ¡Mira! ¡Dorothy imagina a Elmo cantando ópera! Son los tres, Elmo. ¡Ay, Elmo está recibiendo muchos visitantes! ¡Ay, un momento, un momento! ¿Por qué siguen cantando esa canción? ¡Porque es nuestra canción favorita! ¡No, vinimos a cantarte a ti! ¡No es para Elmo! ¡No! ¡Vinimos a cantársela a tu pez dorado! ¡Vamos a ti! ¡Eh, bien! ¡Eso quiere decir que no van a cantar la misma canción! ¡Ah, no! ¡Ya, sí! ¡Adelante! ¡Feliz el bestavideño! ¡Feliz el bestavideño! ¡Feliz el bestavideño! ¡Y el nuevo también!